Cambiando de tema, un accidente ocurrido la noche de ayer en la carretera México-Tuxpan dejó muy lamentablemente a 24 personas muertas y unas 10 heridas. Esto ocurrió a la altura del municipio de Jalpan, en Puebla. El incidente sucedió en el kilómetro 147 cuando un autobús de la línea Verdes Premium y un vehículo particular se impactaron, lo cual desató un incendio. 22 ocupantes del autobús murieron y lo mismo ocurrió con los dos pasajeros del auto. Los 10 heridos fueron llevados a una clínica del Seguro Social en Tlaxcala y en tanto el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su solidaridad con las familias de las 24 personas que fallecieron en el incidente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.